Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Garting of Bambam 3, hoy vamos a jugar el capítulo 3, este video es una video reacción y llega gracias al canal de RobSpace, así que los voy a dejar el link en la descripción y vamos a empezar mega rápido, a ver, ponemos por acá play y vamos a ver a un tiburón que está mega padre, es un nuevo boss que está muy padre, es un tiburón negro, así que empezamos mega rápido, por aquí estamos ya, ok, empieza como en el capítulo 1, no, está muy impresionante esto, a ver, oh, miren, un control remoto pero más pro, ok, vale, vamos a ver qué pasa, por aquí entramos, ok, empezamos por ahí todo tranquilamente, ok, 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 ah, miren, se abrió otra puerta, la trasera, ya veo, no la diciendo, uy, miren, entramos a un lugar nuevo que no conocíamos antes, a ver, por allá vean, uy, no, es Stranger Flynn, chicos, ¿lo vieron o no? uy, no, uy, chicos, miren, ahí viene el tiburón, chicos, se lo comió, se lo comió, no me la creo, se lo acaba de comer, pero por qué hizo eso, uy, ahí está muy oscuro todo, mirenlo, ven, ahí está mega oscuro, uy, es como una cueva, y es el tiburón Sharky Klee, se llama así, y lo vamos a ver mega grande, dentro de un momento va a ser una mega cosa gigante, como Jumbo, o como Capitán Feathers Gigantes, y ahora entramos a otro lugar del mapa, miren, ya veo, uy, no, ahí está el largo, Joey, Joey, chicos, no, 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 qué miedo, qué miedo, qué miedo, está muy furioso, ok, vale, que me dio mucho miedo este amigo, por aquí entramos, ya veo, estamos conociendo lugares secretos de la guardería, ahora por acá, qué tenemos que hacer, a ver, vean, uy, no, chicos, miren, Joey es muy grande, no me la creo, me da mucho miedo, uuuh, no, chicos, es demasiado fuerte, ala, no, no, es muy fuerte, y ahora tenemos que avanzar por acá, felizmente no nos persigue tan rápido, no, estamos salvándonos, por aquí está la puerta bloqueada, y se abrió, oh, miren, entramos como a otra parte del capítulo donde nos persigue Bambalina, este es el laberinto de Bambalina, y por aquí miramos, y creo que estamos a salvo, ya la música dejó de eso, uy, no, chicos, ahí viene de nuevo, pipipi, chicos, pipipi, tengo miedo, no, ya nos va a agarrar, no me la creo, no, no, chicos, una amiga F nos dio una cachetada, y el amigo, no me la creo, wow, y ahora hemos aparecido en otra parte del mapa, pero qué está pasando acá, qué está pasando acá, amigos, ok, vale, a ver, vamos a ver qué pasa, ah, ok, esto se parece a la parte de Slow Selling, no, también donde aparecen los opilas pequeños, uy, no, uy, no, dos, tres Nam-Naps, chicos, no me la creo, qué pasó acá, qué está pasando acá, qué está pasando acá, chicos, vean tres Nam-Naps y me da ya mucho miedo, ok, vale, será que debemos entrar por ahí, a ver, veamos por acá, ojalá que no pase nada, ok, esto también es una parte secreta, creo, ah, miren, esto está donde están los Capitán Fiddle, los experimentos, y ahora son experimentos de Nam-Naps, chicos, no, oh, no, 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 miren, aquí está Danger Flynn, creo que él es el malo, no, no sabemos, chicos, no sabemos, a ver, vamos a ver qué más pasa por acá, está mega increíble, y no olviden que dentro de un momento vamos a ver al jefe de Chitiburón, pero una versión gigante y va a estar mega épico, vámonos por acá, ah, miren, aquí está la parte del capítulo 1, todo tiene sentido en este juego, o sea, casi en este juego de acá de este amigo, todo tiene sentido porque todos los mapas están conectados, a ver, vamos por acá, uy, no, miren, le golpeamos, uy, qué padre, chicos, uy, no, chicos, nuestro drag Spidey es muy débil, pi, 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 chicos, qué hacemos, veamos por aquí ahora, ok, abrimos la puerta, y paparapam, no pasa nada, no viene nadie hasta el momento, ay, no, chicos, miren, ahí parece Sheriff Toaster, no, chicos, uy, no, oh, se lo llevó, chicos, porque es Danger Flynn, siempre es el malo, no me la creo, a ver qué pasará por acá, ah, miren, acá hay como una especie de para bajar, una entrada secreta, ok, todo está manchado, chicos, está muy sucio por acá, no me la creo, veamos por acá, bajamos muy rápidamente, ok, vale, está bajando despacio, si es 2000 años más tarde, uy, ya llegamos, por fin, y ahora, ah, miren, cambiamos de control remoto y no sé por qué, ok, vale, 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 entramos por aquí y esto está como un poco más feo, no me gusta, chicos, creo que es la casa de Bambalina, agarramos por acá, deberíamos encontrar a Bambalina o algo por ahí, a ver, vamos a revisar y, ay, no, chicos, es Danger Flynn, chicos, ve, 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 otra vez, no, ay, no, los dos vienen por nosotros, no, ay, no, chicos, le pegó, le pegó, le pegó, le pegó, ahora viene por nosotros, está, no, otra vez, no, no, chicos, es el segundo golpe que nos da este largo Joe, y aparecimos por la parte de acá de nuevo, no sé por qué nos regresan aquí a la sala de experimentos, creo que Joe quiere experimentar con nosotros, eso sí, chicos, es muy posible, así que vámonos por acá, a ver, vamos a ver qué tenemos que hacer esta vez, aparentemente acá no hay Fiddles, ok, acá habían Capitanes Fiddles, pero ahora ya no hay, uy, no, chicos, miren, ay, no, ay, no, chicos, qué nos espera ahora, ahí viene Toaster con las Nap Nap, corre, 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 ok, vale, vamos a correr por acá, cerramos la puerta y espero que ya no nos persiga, a ver, cursen los dedos, chicos, ay, no, ahí vienen, chicos, no, tengo miedo, tengo miedo, amigos, ok, vamos a abrir la puerta de acá, y ahora qué tenemos que hacer, a ver, cerramos la puerta, aquí abrimos la puerta, ciérrala, ciérrala, rápido, rápido, se cerró, ok, vale, y ahora por acá, ay, no, hizo magia, chicos, Toaster hizo magia, ay, no, Nap Nap, no, 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 tenemos que hacer algo para salvarnos, abre la puerta, bobo, acá está, perfecto, abre la puerta a nuestro amigo, uy, no, ¿cuál es nuestro amigo? Nuestro dron, chicos, nuestro dron, y ahora estamos por acá, creo que ya estamos a salvo, ya dejó de sonar la música de acción, y veamos por acá, estamos caminando, y abrimos la puerta, a ver, ojalá que acá no haya nada, por favor, que no haya nada, abrimos la puertita, ok, vale, y estamos en la clase de bambalina, aquí está, creo que es de bambalina, pero creo que es otro salón, solo es la misma pizarra, pero, ay, no, no, chicos, otra vez nos va a comer, no me la creo, no quiero hacer comida de araña, a ver, vamos por acá, y por aquí, creo que, ahí cerramos la puerta, ok, vale, por aquí creo que apareció, vale, voy a ver, ala, no, 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 entramos como a los túneles, ay, no, chicos, es el caracolito con, uy, ¿quién es ahí, chicos? No, es la novia, no, está muy furiosa, ay, se cayó con el mismo caracol, porque es resbaloso, ay, ay, no, ¿ahora qué hacemos? Córrele, córrele, no, ya nos van a comer, chicos, pi, 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 no, nos comieron de nuevo, y en este juego perdemos mucho, pero ya estamos de nuevo por acá, ok, vale, lo que me gusta es que estamos viendo a todos los Jampskar, nos comió una FNAF, nos golpeó Longjoy, ahora vamos a ver, uy, no, chicos, ahí viene Slowselin, Slowselin, hola, hola, ay, no, ¿ahora qué hacemos? Nos metemos por acá, está cerrada la puerta, a ver, acá se abrió, y entramos a la zona de parkour, ok, vale, ahora cierrale la puerta, muy bien, excelente, la tenemos, y ahora, ¿qué tenemos que hacer por acá? A ver, veamos, saltamos por acá, por aquí saltamos, y, ay, no, viene un gigante, ay, no, es Naf Naf con el caracol, ay, no, ¿qué pasó? Se está comiendo al caracol Slowselin, chicos, ¿lo vieron? No, chicos, miren, se lo comió, pi, 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 chico, ay, no, saltó su cabecita, pobrecito, y ahora, Naf Naf es muy comelón, está muy enojado, vamos a tener cuidado, y tenemos que irnos por acá, a ver, a ver, caminamos mega rápido, hola, chicos, aquí está todo, no veo a Bambalina, quisiera ver a Bambalina, pero creo que no, acá viene de nuevo, creo, el largo Joe, aquí, uy, no, otro Naf Naf, a ver, uy, no, 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 nos volvió a comer, ¿pero qué está pasando acá? ¿qué está pasando acá? Y ahora volvimos a aparecer acá en una jeringa, y estamos, estamos Capitán Fiddles, ok, en el laboratorio, vale, 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 ¿y para qué es esta jeringa? Ahí está Slowselin, chicos, este es otro, tiene otra forma, estamos, uy, no, Naf Naf, uy, no, chicos, Naf Naf le cortó la cabeza, y ahora le sacamos ADN, chicos, guau, es Gibanyu, le sacamos Gibanyu a nuestro amigo Slowselin, ahí está en la plaza más grande que nunca, y pura, ¿qué ahora qué vamos a hacer? A ver, veamos, abrimos la puerta, ok, vale, y creo que ya va a llegar el momento de ver al tiburón, chicos, el jefe tiburón, a ver, aquí está nuestro amigo Sheriff Truster, le inyectamos, y ahora, ¿qué va a pasar? No, 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 ¿qué le pasó, chicos? Un experimento, no, chicos, apareció Jumbo, creo, sí, el Jumbo Josh, ¿ustedes creen que este sea el origen de Jumbo? Podría ser, no lo sabemos, chicos, guau, y ahora llegó el momento de ver al tiburón Klee, chicos, estamos por acá ya viéndolo, vamos a ver, estamos en otra parte del juego, ok, vale, recuerden que este vídeo llega gracias a RobSpace, y vamos a ver por aquí, caminamos de frente, abrimos la puerta, y por acá nos vamos a encontrar con una sorpresa, miren, ahí está el Jeroflin, chicos, en el agua, y acá vemos una piscina que está más o menos, buscando, chicos, miren ese tiburón, está muy impresionante, ¿qué le pasó? Está muy grandote, chicos, es el Sharky Klee, chicos, guau, lo que significa tiburón Klee, activamos estos botones, ok, vale, y ahora, ¿qué pasará, chicos? Está muy enojado, pero al parecer no nos hace daño, estamos de buenas hoy día, chicos, tenemos suerte, tenemos suerte, bueno, aquí activamos esto, ok, vale, y ahí no, chicos, nos comió, pi, 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 y ahora de nuevo vamos a ver por acá qué pasa, a ver, vamos por acá, no me la creo, no me la creo, vamos a ver, volvió a aparecer, ahora tenemos que completar el minijuego, chicos, veamos por acá, ok, vale, vamos a activar esto, activamos el botón, ok, vale, hemos activado el botón amarillo, ahora el verde, y el rojo, chicos, ahora sí, por favor, perdónanos, pi, 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 chicos, aquí está, a ver, ojalá que funcione, ojalá está esperando ahí el tiburoncito, y pues creo que sí nos vamos a salvar esta vez, a ver, tiburoncín, por favor, son una música de victoria, ok, se fue, bravo, lo logramos, y ahora qué va a pasar, a ver, veamos por acá, ok, ¿qué más tenemos que...? ¡Ay, no! Chicos, ahí está Sheriff Toaster, así que tenemos que tener cuidado con él, tengamos cuidado con él, porque no quiero que me agarre, tendría mucho miedo, veamos por acá, ok, no hay nada hasta el momento, uy, no, nos caemos aquí abajo, ¿qué pasó, chicos? Hemos caído a un abismo, olo, estamos en la parte de afuera del jardín, miren, pero es de madrugada y está muy oscuro, ya veo, uy, no, acá hay un tren, ok, vamos a ver el tren, se parece al tren de Poppy Playton, chicos, ¿sí o no? Claro que sí, ¿será que nos vamos a subir acá? Pues vamos a averiguarlo, veamos por acá, y hasta el momento no pasa nada, ahí viene, ay, miren, Sheriff Toaster está jugando ahí, en el columbio, ay, no, chicos, ¿será que es que estos son medios raros? Tienes que hacer las cosas bien y te tratan bien, si haces las cosas mal, te tratan mal, ¡ay, no! Ahí está Bambam, no, ¡oh, chicos! Le pegó a Sheriff Toaster, ¿qué pasó? Han enloquecido los Garten o Bambam, chicos, no me la creo, uy, chicos, Bambam está muy furioso, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vemos por acá, ay, no dice que va a continuar, y pues, ¿qué les pareció? Miren, ¿cómo le golpeó? Me dio mucha risa, ¿cómo le golpeó? Qué malote, vamos por acá, a ver, no, chicos, miren, pobrecito, a ver, rastrase por acá un poquito y miren, no, una mega F, uy, chicos, estuvo mega genial, y pues el tiburón Kili estuvo mega padre, díganme qué les pareció, y espero que les haya gustado, y nos vemos en la próxima, cracks, Bye, bye, yuhu!